Se hace mucho plato único, moro, locrio, azopado, sancocho. Mi compadre ha sido un sancocho buenísimo. Y entonces, hacer este plato... Bueno, los sancochos salen caros. Ahí sí. La carne. Más como lo que te hace, no te ha hecho carne. El Ministerio de Economía, Planeificación y Desarrollo, hizo un informe muy interesante sobre el comportamiento de la economía. Y reconoce, en ese informe que se divulgó el lunes, el domingo, lo estuvieron divulgando, reconoce que el tema más serio es el tema de la inflación. Sí. Porque se está hablando de que el año va a cerrar con la inflación que va a superar el 6%, casi el 7%. Sí. Y esto es bajito en comparación con otros países, pero es muy alto con relación a lo que venía registrando la economía dominicana. Es la más alta de América Latina. Claro. Porque hay un estudio de eso ya. Esto está, dice el Ministerio, este es el resultado de lo que está pasando en el contexto internacional. Sí. El petróleo. Eso incide mucho en los precios. El petróleo. Todos los productos importados han subido de precio. Los fertilizantes. La materia prima, hablamos de la agropecuaria, es verdad, todo está sembrado, pero a un costo mucho más alto porque los agroquímicos han subido mucho de precio. 30, 40%. Los fletes están más caros. Hay un factor interno y externo que incide para eso. Y con la… ¿Cuál sería el interno? El interno. Bueno, el interno es el mismo. El factor que aquí es casi una economía de ensamble. La agricultura, la agropecuaria es de ensamble. Los huevos y los pollos son ensamblados prácticamente aquí. Y eso tiene materia prima cara. O sea, por eso hay una situación con el pollo para Navidad, que esto que lo otro. La muchacha que trabaja en mi casa, yo cuando yo llego del supermercado con una comprita de 9 mil pesos que yo llegué a la Armada, ella me dice, digo yo, ¿y cómo se hace la gente que no tiene ingresos? Que no tiene ingresos fijos ni nada de eso. Y ella me dice, mire, Inéspre, te vende un pollo por 200 pesos, pero nada más uno. Para tú tener el apoyo, tienes que buscar a la hija que vaya por allá y compre otro. Y eso ya no es éticamente correcto. Así es. Así, o sea, la gente, déjame decirte que hay que sobrevivir y la gente se la busca como quiera. O sea… Pero hay una noticia alentadora de parte de los polleros, los productores avícolas del país, que le salieron al frente a un reportaje que publicó un periódico, que decía que había crisis, se batizaba más que una escasez fuerte para diciembre. Y dicen que no, que es al revés. Ellos se prepararon para producir más pollo que lo que se estiman que van a necesitarte. Y tienen huevos fértiles, pollitos en granja ya engordándose. Sí, sí. Ojalá sea verdad. Y que los precios van a ser más o menos. El de Confenagro, que yo lo entrevisté, él nos dijo la cantidad de pollo que íbamos a tener para diciembre. Inclusive hay un componente importado. O sea, para suplir la demanda, para que no haya escasez, va a haber un poco de pollo. Van a importar un poco, además con la producción de aquí. O sea, no va a haber escasez de pollo. Si no va a haber escasez, yo espero que no suban los precios. Porque lo que pasa es que cuando hay mucha demanda y la gente demanda mucho, se elevan los precios. Entonces, compras compulsivas no son recomendables para nadie. O sea, si usted va ansioso a comprar, entonces el que le vende dice, ah, pero mira. Se aprovecha. Se aprovecha. Entonces usted va relajado, con calma y entonces. La verdad que hemos sido dichosos en muchas cosas. Porque, oigan, esta es la época en que los plátanos comienzan a escasear porque se produce menos plátanos. Sí, sí, sí. Sin embargo estamos llenos de. Por el invierno. Está el plátano pipa por ahí y los precios se mantienen. Y muy baratos. Porque, debo decirle, la población más adulta y en los pueblos del interior consume más víveres de desayuno y de cena que pan. No, pero no come pan. No. No, pero el consumo de plátano es sumamente alto. Alto, altísimo aquí, de yuca. Sumamente alto. Y tú sabes que como no hubo, hasta ahora no ha habido tormenta, que es barato. Así es. Ah, sí, eso es un factor, eso es verdad. Es que no nos tenemos dos víneas, mi comadre, es que tenemos dos víneas en este país. Están haciendo. Están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo, por favor de este pueblo. Yo recuerdo cuando vino George. Sí, sí. En diciembre no apareció un plátano por el zapato. Por ninguna parte. A veces no tenían eso de comer plátano y no aparecían porque las tormentas, los diemas realmente. Crucemos los de hoy y no nos olvidemos de los productores agropecuarios. Por favor. La verdad es que necesitan apoyo para poder sobrevivir frente a esta situación. Vi ahí que el gobierno anunciaba, a través del Ministerio de Cultura, que va a subsidiar en parte los abonos. Y qué bueno a ver si eso impacta positivamente en los consumidores. Porque lo que ocurre con los productores en cualquier parte del mundo es, si subo los costos, subo... El consumidor es el que lo paga. El consumidor es el que lo paga. O sea, todo, todo lo pagamos nosotros. Definitivamente. Mientras a los efectos de la reforma fiscal, que no sé yo, lo íbamos a pagar nosotros. A la larga o a la corte. Yo quiero hacer un anuncio. Hágalo, hombre, que se está acabando el tiempo. Tenemos el 23 de noviembre, un seminario en la Biblioteca Nacional, en el Salón Aida Cartagena, sobre ciberdelito, consumidores bancarios y derechos digitales. Tres temas sumamente importantes. A los que estamos invitando va, ya los panelistas van de Indotel, va de profesores de la UAS, que son expertos en eso, de la Procuraduría, la gente de Ciberseguridad, de la Superintendencia de Banco. O sea, va a ser un evento importante porque están estafando a la gente por teléfono. O sea, vamos a hacer ese seminario para que la gente sepa cómo defender. Qué bueno. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por su sintonía y mañana nos juntamos aquí de nuevo en otra entrega de este que es su telediario. Gracias. 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 Gracias.